Tío Conejo Comerciante de Carmen Lira Una vez Tío Conejo cogió una cosecha que consistía en una fanega de maíz y otra de frijoles y como era tan maldito se propuso sacar de eso todo lo que pudiera. Pues bueno, un miércoles muy de mañana se puso su gran sombrero de pita, se echó el chaquetón al hombro y cogió el camino. Llegó donde Tía Cucaracha y ¡tum, tum! Tía Cucaracha, que estaba tostando café, salió cobijándose con su pañuelo para no pasmarse. ¿Quién es? Adiós trabajo, si es Tío Conejo, ¿qué se le ofrece? Pase para adentro y se sienta. Y Tía Cucaracha limpió la punta de la banca con su delantal. Aquí nomás, contestó Tío Conejo, si vengo de pasadita a ver si quiere que tratemos. ¿Qué le parece que vendo una fanega de maíz y otra de frijoles en una once y media? Báileme ese trumpo con la uña. Regalada, Tía Cucaracha, pero la necesidad tiene cara de caballo. Pues ahí vamos a ver, Tío Conejo, si me decido allá llego. No, no, Tía Cucaracha, si se decide ya, porque si no voy a buscar otro. Vine aquí de primero por ser usted. Y si se decide, llegue a casa el sábado como a las siete de la mañana porque yo tengo que bajar a la ciudad. Hola, qué caray, hago el trato y allá llego el sábado con mi carreta. Pero no se vaya, ahorita está el café y tengo un tamal asado que acabo de sacar. Tío Conejo se sentó y al poco rato estaba allí Tía Cucaracha con un buen jarro de café acabadito de chorrear y una gran ración de tamal asado. Con ese puntalito entre el estómago siguió Tío Conejo su camino. Llegó donde Tía Gallina y ¡tum, tum! ¿Quién es? gritó desde adentro Tía Gallina que estaba enredada con el almuerzo. Yo, Tío Conejo, que vengo a ver si hacemos un trato. Pase para adentro y se sienta. A ver, ¿qué es el trato? Es que vendo una fanega de maíz y otra de frijoles en once y media. ¡Vea qué mamada! Como quien dice, echar el maicillo y los frijoles a la calle. Pero estoy en un gran aprieto y tengo que venderlos por esa miseria. Me vine derecho a buscar a la Tía Gallina porque al fin y al cabo somos buenos amigos y uno debe preferir a los amigos. Tía Gallina fue a volver la tortilla al comar. Y mientras fue y vino pensó que era un buen negocio y prometió a Tío Conejo ir el sábado como a las ocho con su carreta por el maíz y los frijoles. También le dio un queso hecho en la casa para que probara. Tío Conejo siguió su camino y llegó donde Tía Zorra que estaba pelando unos pollos. Hola Tía Zorra, ¿qué hace Dios de esa vida? Pero hombre, Tío Conejo, buenas patas tiene su caballo. Pase adelante, pase adelante y ahorita almorzamos. Tío Conejo entró y propuso el negocio del maíz y de los frijoles a Tía Zorra, metiéndole una larga y otra corta, que la había preferido a todos y que por aquí y por allá, y que se decidía, llegara como a las nueve el sábado, porque él tenía que bajar a la ciudad. Tía Zorra dijo que bueno y prometió llegar el sábado con su once y media donde Tío Conejo. Después que dio una gran almorzada, Tío Conejo se despidió y siguió su camino. Llegó donde Tío Coyote que estaba quitando del fuego una gran olla de conserva de chíverre. ¡Upe, Tío Coyote! ¿Cómo le va yendo? ¡Dichosos ojos, Tío Conejo! Vale más llegar a tiempo que ser convidado. Entre para adentro y prueba esta conservadita que está muy rica. Mientras se comía su plato de conserva, Tío Conejo ofreció sus fanegas de maíz y de frijoles a Tío Coyote por once y media. Enseguida cerraron el trato y Tío Coyote quedó en llegar por ellas el sábado como a las siete de la mañana con su carreta. Tío Conejo se despidió y siguió delante. Llegó a casa de Tío Tirador que estaba en el corredor acintando su escopeta. ¡Tío Tirador! Aquí vengo a que crea que he perdido los Bartolo a ofrecerle una fanega de maíz y otra de frijoles en once y media. ¡Oh, un disparate! Pero es que ando cogiendo la del rabo con una jaranilla que me ha caído encima. Tío Tirador trató y quedó de llegar el sábado con sus dos mulas por el maíz y los frijoles. Tío Conejo le propuso que llegara como a mediodía porque en la mañana tenía que estar en la ciudad de Precisa y no volvería a casa sin hasta por ahí de la una. Luego Tío Conejo regresó a su casa. El sábado se levantó de mañanita y se sentó en la tranquera. Apenas había salido el sol cuando vio venir a Tía Cucaracha con su carreta. Tío Conejo la hizo llevar la carreta detrás de la casa. Le enseñó el maíz y los frijoles. Tía Cucaracha sacó del seno el pañuelo en que traía anudado el dinero, lo desanudó y puso en manos del vendedor la once y media. El muy labioso de Tío Conejo invitó a entrar a Tía Cucaracha, descolgó la hamaca que estaba prendida de la solera de la sala y le dijo «Venga, Tía Cucaracha, y se da una amecidita mientras se fuma este puro habano». Y Tía Cucaracha se echó en la hamaca y se puso a fumar. Tío Conejo estaba para adentro y para afuera. De pronto apareció con las manos en la cabeza. «¡Tía Cucaracha de Dios! Allá viene Tía Gallina y es para acá! ¡No diga eso, Tío Conejo!» Dijo Tía Cucaracha tirándose de la hamaca. «¡Dios libre sepa que estoy aquí! ¡Escóndame por vida suyita, Tío Conejo! ¡Ya me parece que estoy en el buche de la Tía Gallina!» Tío Conejo la escondió entre el horno y salió a recibir a Tía Gallina, a la que hizo llevar la carreta al galerón, enseñó las fanegas de maíz y de frijoles y recibió la once y media. Después, por señas, la hizo asomarse al horno y Tía Gallina se va encontrando con mi señora Tía Cucaracha, que pasó a su buche en un decir amén. Enseguida la llevó a la sala, la hizo subir a la hamaca y aceptar un puro habano. Cuando Tía Gallina estaba en lo mejor, meciéndose y fumando, entró Tío Conejo con las manos en la cabeza. «¡Tía Gallina de Dios! ¡Adivíneme quién viene allí, manzito! ¿Quién, Tío Conejo? ¡Pues Tía Zorra! Y no sé si es por usted o por mí. ¡Por mí, Tío Conejo! ¿Por quién había de ser? ¡Escóndame por vida suya!» Y la pobre Tía Gallina, más muerta que viva, corría de aquí y de allá sin saber qué camino tomar. Tío Conejo la escondió en el horno y salió a recibir a Tía Zorra. La llevó a dejar la carreta en el potrero para que no viera las otras, recibió su onza y media y en lo demás hizo como antes. Le señaló el horno con mil malicias y Tía Zorra se estampó a Tía Gallina. Mientras se estaba meciendo en la hamaca y fumándose su puro habano, Tío Conejo estaba como una lanzadera, para adentro y para afuera. En una de tantas entró haciéndose el asustado. «¡Tía Zorra, de Dios! ¡Adivine quién viene para acá!» Tía Zorra pegó un brinco. «¿Quién, Tío Conejo?» «Pues Tío Coyote, y no se sabe si es por usted o por mí». «¡Ah, Tío Conejo, más sencillo! ¿Por quién había de ser sino por mí? Escóndame y Dios quiera, no me huela». Tío Conejo la escondió en el horno y salió a recibir a Tío Coyote. Después que éste le entregó la once y media, lo llevó a la sala. «Échese en la hamaca, Tío Coyote, y descansa. Mientras tanto, fúmese este puro habano. No hay que apurarse por nada. ¡Adiós!» De repente, cuando uno menos lo piensa, llega la pelona y adiós mis flores. Se acabó quien te quería. Yo por eso nunca me apuro por nada. Así que se fumó el puro Tío Conejo, le dijo al oído. «Vaya y dese una asomadita al horno y verá lo que le tengo allí». Fue Tío Coyote y halló a Tía Zorra haciendo zorro. En un momento la dejó difunta y se la comió. Estaba todavía relamiéndose cuando entró Tío Conejo. «¡Tío Coyote, de Dios! ¡Adivíneme quién viene allí nomás!» «¡Diga, Tío Conejo!» contestó Tío Coyote, asustado al ver la cara que hacía Tío Conejo. «¡Pues, Tío Tirador, con así fusil! ¡Y no se sabe si es por usted o por mí! ¡Ay, Tío Conejo, ese viene por mí porque me lleva una gana! ¡Escóndame por lo que más quiera! ¡Pues métase entre ese horno y yo cierro la puerta!» Tío Coyote se metió con el corazón que se le salía y Tío Conejo se fue a la tranquera a recibir a Tío Tirador. «¡Ya creí que no venía, Tío Tirador!» dijo el muy sepulcro banqueado. «¡Pase, pase y descansa en esta hamaca que debe de venir muy rendido! ¡Fúmese este purito habano y luego viene a ver su maíz y sus frijoles!» Cuando Tío Tirador hubo descansado, Tío Conejo le dijo al oído. «¡Prepárenla, guapi, Tío Tirador, y vaya a darse una asomadita por el horno!» Así lo hizo Tío Tirador, quien se va hallando con Tío Coyote que estaba con las canillas en un temblor. Tío Tirador apuntó y ¡pum! ¡Adiós, Tío Coyote! Después fueron a cargar en las mulas el maíz y los frijoles y así fue como este fue el único comprador que recibió la cosecha de Tío Conejo, quien cobró siete onzas y media por una fanega de maíz y otra de frijoles y se quedó con cuatro carretas y cuatro yuntas de bueyas y muy satisfecho de su mala fe. Cuando terminaba este cuento, la tía Panchita siempre añadía con tristeza. «¡Achará que Tío Conejo fuera a salir con acción tan fea! Yo más bien creo que fue Tía Zorra y que quien me lo contó se equivocara, porque Tío Conejo era amigo de dar qué hacer, pero amigo de la plata y sin temor de Dios, eso sí que no!» Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero en mi caso, ¡sé feliz!